La pelota se va perdiendo a la raya lateral, saca de costado, favorece el conjunto. En el Deportivo Cali, Miguel Barrero pide el balón, va a sacar Miguel Barrero, ataca el Cali, Mayer Candelo. Dunkin' Donuts ilumina a Colombia. Compra 12 donuts y recibe gratis una caja de 35 luces para iluminar tu Navidad. Dunkin' Donuts Pelota por la mitad, es Carepa, Carepa le dice a Gerardo Bedoya que se vaya, que se pegue a la raya. Viene también el jugador marcado con la blusa número 17, Mayer Candelo. Gerardo Bedoya, tiro arriba, buena llegada, Mori y ya tiró. ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol! ¡Del Deportivo Cali! ¡Gol! De Víctor Borilla ¡Víctor Borilla! A la fase de parte del jugador Gerardo Bedoya Gran jugada de Medoya Aquí está la repetición de la jugada Arriba el visitante Repetición de la jugada Es una jugada preciosista Por la forma como le levantaron la pelota Miren ustedes como la para con el pecho Una posición dificilísima Y sin dejarla caer le pega de volea Al palo contrario Es una postal de gol La que acaba de marcar Bonilla Que hace su gol número 29 En la temporada espectacular Y por algo es el goleador Lindo gol del Deportivo Cali Aquí en Ratanas Que partido vamos a presenciar amigos No se muevan de sus butacos Está ganando el visitante Gana el equipo Deportivo Cali 1 por 0 El cobro viene de Diego Lorozorio Permita a este instante esta jugada Falta Gerardo Medoya Se llevó por delante Al jugador del equipo Atlético Nacional